La charla de hoy está dirigida a Pymes de aquí de la comarca, en torno a Cejín, con una finalidad que es presentarle las actividades de la factoría de innovación que la EOI está desarrollando en la provincia de Murcia en colaboración con el Instituto de Fomento. Y básicamente es mostrarle esas actividades que en esencia desde el punto de vista de las empresas consiste en unos beneficios básicos que es recibir una ayuda, un apoyo directo de expertos para que identifiquen y puedan poner en marcha algunos proyectos de innovación que les haga ser más competitivas, en definitiva que les haga impulsar sus ventas. Y para ello, aparte de explicar en qué consisten las actividades de la factoría de innovación de la que van a ser beneficiarios aquellas empresas que decidan inscribirse, es mostrar algunos ejemplos de Pymes de aquí, de la región de Murcia, que incluso en este contexto de crisis en los últimos 6-7 años han crecido enormemente en sus ventas, en sus beneficios, ya digo, a pesar de la situación de crisis y por algunas mejoras innovadoras que han hecho en aspectos tanto de desarrollo de producto, pero sobre todo desde el punto de vista de comercialización y de mejor acercamiento a sus clientes. Pues eso, ver una serie de ejemplos de empresas concretas de cómo lo hacen y al mismo tiempo mostrarles cómo pueden recibir con carácter gratuito un servicio de apoyo para intentar también ellas mejorar en algunos de los aspectos del funcionamiento de la empresa y que consigan a través de ello lo que todos queremos, que las ventas suban y se genere más riqueza. En eso consiste básicamente. Gracias por ver el video.